Chicas y chicas, bueno, voy a hacer el gimnasio ahora sí, ya creo que ya estamos preparados para el gimnasio, creo que no voy mal del nivel, no sé, a ver déjame ver al señor pokeball, no sé que quieran el señor pokeball este, nivel ball, a ver que se vea nivel ball, pokeball diciendo que puse especialmente con pokeball, si bien, con mi pokeball, nivel de Ip, a los que se posee, ah, es para cuando, si tengo bajo mi Ip, pues, pues me sirve, bueno señor, ya es el próximo final del tortuso del camino y ya se pide los inoxos, enfrentarás el fosso del pipinazo de Ciudad Artejo, el detenidor a Ron, la cruda de Gabones, sí, en ese caso poseer al impuesto a la ponencia de uniforme, la cuerda, el uniforme, es que me aburro un poco, pero no, te has ganado el derecho de llevar el uniforme a base de victorios, con el puesto que transmites, una voluntaria intratable, los que entraron los inoxos te esperan, pues, no en el estadio, sino en la cámara octagonal, ah, que quise sin finacio, ah, aquí va a tardar un poco, bueno, hay que esperar chicos y chicas, mientras paro tantito el tiempo, ah, ya está, hola Roy, eh, por lo visto ya no me quedan en pie ni siquiera diez aspirantes, muy bien Margie, permítame que te explique la misión en que encomienda este portento que te tienes a ti, las reglas son bien sencillitas, debes derrotar a tres entrenadores de gimnasio que tú te titulado personalmente, pero ojito, que la modalidad será combate doble, el desafío de los gimnasios debe tenerse intrigante y si no te parece, por algo los aspirantes que llegan hasta aquí cuentan con los dedos de las manos, precisamente por eso tú ya perteneces en mi club, muy selecto, me gustaría que decieses Riendas y suelta tu talento e imaginación para mostrarnos combinaciones, fabulosas con tus Pokémon, no te cortes, bueno, ya basta de acaparar protagonismo, ahora de dar paso al primer contendiente, adelante Briel, creo que tengo salinas ya rápidas, no sé, eso soy yo, de Rony he aprendido dos cosas por un lado, la fuerza colosal de los Pokémon de tipo Ragón, y por otro, cómo desatar todo su potencial aprovechando el terreno de combate, vale, Briel, si, el entrenador de gimnasio, Briel, y ese capítulo es Briel, yo creo que, yo creo que Sabina se va a ir, y va a cambiar a Merkeke, a ver, tú haces, Briel mágico de ambos, y tú has ida y vuelta, apelito, rápida es más rápida, vale, vale, no le quitas nada, cariño, ok, hay que sacar todo el morfeto, lento así, para que los que con el lento se vuelvan rápido, sonidos, sonidos, muiseras, y ahí, y por lo que cae, el